salmos capítulo 49 los ricos también mueren escuchen esto naciones todas oigan bien habitantes de toda la tierra pobres y ricos poderosos y humildes mi boca hablará con sabiduría y mi corazón con inteligencia me concentraré en los refranes y propondré mi enigma al son del arpa porque voy a sentir miedo en los días difíciles cuando esté rodeado de la perversidad de mis enemigos se imaginan que la riqueza los salvará y están orgullosos del dinero que tienen pero no hay precio que valga la vida ni se le paga a dios para salvarse la vida es muy valiosa ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte podrán darse cuenta de que tanto el sabio como el tonto y el ignorante todos mueren por igual y otros se quedan con sus riquezas aunque tuvieron tierras a su nombre la tumba será para ellos un nuevo hogar para toda la eternidad su habitación de generación en generación el ser humano no entiende que por más dinero que tenga muere al igual que las bestias eso es lo que les pasa a los que se sienten tan confiados en eso acaban los que se complacen en su propia palabrería a ellos la muerte se los lleva al sepulcro como lleva a un pastor a las ovejas por la mañana los justos gobernarán sobre ellos no quedará ni rastro de ellos y su casa será un sepulcro en cambio dios me librará de la muerte pues me llevará para estar junto a él así que no temas al que se enriquece y aumenta el lujo de su casa porque nada se llevará cuando muera ni su lujo descenderá con él aunque piense que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene mucha riqueza y lo admiren por todo lo que tiene llegará el día en que muera y nunca más volverá a ver la luz se puede ser muy rico y no entender que uno morirá al igual que mueren los animales